¡Gracias por ver! Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy mintiendo viejo No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un bandegüeño, lo que pasa es que me estoy mintiendo viejo Tratiaré de hacer las cosas así tiempo Por si no, no le daré importancia al cuerpo No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy mintiendo viejo Tratiaré de hacer las cosas hace un tiempo Por si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy mintiendo viejo Tratiaré de hacer las cosas hace un tiempo Por si no, no le daré importancia al cuerpo No, 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 no Gracias por ver el video